Hola chicas, bueno pues en esta ocasión les traigo una reseña que les comento esta idea no es mía originalmente, la vi de una chica que les estaré dejando su canal de aquí de youtube no sé muy bien si ella habla español, yo le dejo mis comentarios porque sigo y veo sus vídeos se los dejo en español los comentarios pero no sé si ella habla bien bien español o si lo entiende no sabría decirles pero hace sus vídeos en inglés y les dejaré su información acá para que pasen y visiten y les va a encantar sus vídeos bueno pues ella mostró estas cositas y las encontré en Walmart, vale unos 78, vienen 4 y son protectores para las patitas de las sillas o de bancos para que no arrayen el piso, hay de diferentes medidas y bueno estas son chiquitas al igual que son más pequeñas que estas amarillitas mucho más pequeñas, esta es de una hincha, la amarilla y esta acá es de 7 y media hinches, no sé cómo decirlo ok y bueno son para poner las gomitas de silicón, un ejemplo estas de aliexpress normalmente nosotros las tenemos así verdad pero al estar cambie y cambie las cabecitas en veces es un poco molesto y así podemos tener dos gomitas ya listas para hacer unas calcomanías así rápidas y como ven así es como se ponen, queda súper bonito y hasta coqueto se puede decorar de una u otra forma y bueno pues vienen así por dentro tiene bastantito espacio y son así de plástico, no sé cómo llamarle también viene a, dejen buscar la otra, acabo de perderla, acá está viene esta que es de una hinche y no sé cómo decirlo, 29 no sé, no sé, no soy buena para las medidas, discúlpeme, soy media, media burrita bueno este es otro y quiero buscar al, el este los estampadores del chico colombiano es lo que quiero buscar para ver si le quedaría y no está bastante grande la cabecita de acá así es que está perfecto solo para estos y probablemente encuentre otra medida más grande para poner estos también está sucio, perdón por la pelusa y así no se sume pero si gustan ponerle algo adentro del este para que quede bien bien y no se arriesgue a que se vaya para adentro pero estos que les mostré quedan súper bien así es que vamos a ver cómo estampan y disculpenos los gritos voy a usar este esmalte para estampar voy a tomar la imagen de la parejita que está aquí ok, ahí está uno y aquí está otro y voy a tomar con el mismo esmalte y aquí está otro más ven, a esto me refiero que podemos tener diferentes calcomanías ya nada más aquí le pondría el esmalte transparente que vendría siendo este que uso se lo pondría acá y ya espero que seque y lo retiro con una pinzita de sacar las cejas y listo, tenemos nuestras calcomanías hechas en casa para hacernos una manicure súper rápido bueno, gracias por ver y las invito a que pasen a ver el canal de esta chica que les menciono y una vez más les va a gustar bueno, hasta luego y ya estáis bien y y ya estáis